...país y espero no equivocarme, pero yo sé que están aquí los mejores jugadores del país y esperemos que lo podamos demostrar tanto a nivel nacional como a nivel internacional creo que todos sus jugadores tienen sus habilidades, sus técnicas, su destreza y creo que todo eso lo podemos tener para el torneo nacional e internacional y esperemos de que todo salga bien, ¿verdad? Ambo, ¿es favorito el adiano para ganar? Es favorito, es favorito, el equipo campeón siempre tiene que ser favorito y la verdad no me da miedo etiquetar al equipo herediano favorito porque aquí estamos los mejores jugadores y estamos para grandes cosas creo que Zapriza de la Liga, Zapriza de León, Cartago tienen grandes equipos pero aquí está un equipo que tiene alma de guerrero y vamos a luchar siempre por nuestros objetivos y ahora vamos a tratar de revaliar el título que yo sé que va a ser muy complicado ¿Veremos a un herediano más fuerte esta temporada? Ojalá, ojalá, se está trabajando para eso también la directiva trajo jugadores para reforzar el equipo y la idea es estar mucho mejor que el torneo pasado y mejor del torneo pasado es ser campeones y llegar a más lejos en la CONCACHAMPIONS y eso es lo que estamos trabajando Ambo, ¿la meta suya para esta temporada? Mi meta es llegar a 200 goles en esta temporada creo que es complicado, es difícil porque hacer 10 goles, 11 goles en un torneo no es nada fácil el torneo pasado creo que entré muy bien, hice 13 goles en creo que 13 partidos pero el fútbol es a veces... ¡Gracias! ¡Gracias!